Ya to' borracho, que maldita nota Me siento en la nube, allà arribota Ya to' borracho, que maldita nota Me siento en la nube, allà arribota Y en qué que tu estás Envevedera, fumadera, cingadera, rapadera Prenda los blones, la mami moviendo los chapones Música pa' los tiguerones, porque me sale de los cojones Everybody's party, ya estoy loco, rulay Estoy borracho dando vueltas por ahí Póntate que no vamos en una sola nota El que le debo que sea guante, porque estoy en fiesta Prenda para Herrera, palomina, pa' Pekín Pa' Los Santos, donde se arma el Real Motín Mami, estoy borracho, enséñame una teta Mami, estoy borracho, enséñame una teta Prenda donde el guay, me dio una vaina que me tiene viajando Padrón, Manhattan, hasta Massachusetts Bajo pa' la calle que ninguno se cruce Porque tengo un flow que te apagan las luces Prenda los blones, la mami moviendo los chapones Música pa' los tiguerones Porque me sale de los cojones Ya estoy borracho, qué maldita nota Me siento en la nube, allá arribota Ya estoy borracho, qué maldita nota Me siento en la nube, allá arribota Me tiro Romeo que tiene un corito feo Como no estaba en nada, me puse en modo teteo Bajamos pa' Los Santos, vasos, fózame un juidero Bebiendo de una vaina que si no te mata, te borracha feo Estamos haciendo la diligencia Que viva la droga y la delincuencia Si este romo me tienen otra frecuencia Si no me levanto estoy en urgencia Bebedera, fumadera, cingadera, rapadera Prenda los blones, la mami moviendo los chapones Música pa' los tiguerones Porque me sale de los cojones Ya estoy borracho, qué maldita nota Me siento en la nube, allá arribota Ya estoy borracho, qué maldita nota Me siento en la nube, allá arribota Yo soy el cretí Me pegué, me pegué Ya me fui DJ la mezcla Lo cretí mío Te pegamos la talbia Lo dejamos sin ae Te pegué Yo ZR Tú sabes cómo es que lo hacemos Dímelo Buda Romeo Vape Little Flow produciendo Scala Music